El santo domingueño no dice jueves, aquí son jueves De regreso a casa, Guadalquí, el trollano En su gira, Chur, Rikijimo 2014 9, 12 de junio, 19 horas Guadalquí, el trollano Te vamos a someter Te quiero someter Una fiesta para que no te quedes fuera Mami, vamos al party Esta noche te hago party